Kitsikitsimas Jajaja El carroforto No nos sentimos No nos sentimos No se sentimos Dicicicicicicicico ok, ya está ok, ya está hoy tenemos 6 kitschones oh, se puede fallar todo el tiempo se puede fallar se puede fallar cada vez y tenemos este es muy cool vea, vea este es el otro este es mi padre que estaba cuidando de mi mamá y ella está tomando todo lo que me ha hecho pero hay un poco un poco un poco este es de el este es de el y este es es este es es no es 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 no es 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 esta es muy bien esta es muy bien esta es la que yo hice ok, ya está esta es la blu y esta es la pinta pero la pinta es la favorita la blu también es la favorita y estos dos esta es la pinta pero es muy divertido porque es muy divertido porque es muy divertido porque es muy divertido todos los días